Bien amigos, estamos de vuelta aquí en la edición matinal de ATV Noticias, gracias a ustedes por acompañarnos y la semana pasada alertábamos sobre la venta inescrupulosa realmente de unos fármacos, unas pastillas supuestamente para bajar de peso pero que en realidad eran un verdadero peligro para la salud. Nuestra unidad de investigación con Juan Carlos Gambini a la cabeza pues daba a notar de este medicamento de nombre Sibutramina un fármaco anorexígeno que se utiliza para tratar la obesidad pero cuando no está medicado, indicado por un especialista puede tener consecuencias gravísimas, ¿no? Sabemos además que la FDA ha ordenado suspender la comercialización de este medicamento en los Estados Unidos debido a sus efectos perjudiciales para el aparato cardiovascular por eso el día de hoy hemos invitado a Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista, para que justamente pueda explicarle a usted amigo televidente qué tan peligroso puede ser tomar estas pastillas, dejarse engañar o quizás, no sé, enamorar por algunos supuestos beneficios que tienen las venden muchas por redes sociales, pero pastilla milagrosa para bajar de peso no existe, ¿verdad? Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alicia, sí, definitivamente no hay nada milagroso, ¿no? No hay nada tan fácil como solamente tomar una pastilla mágica y que eso ya no se elimine... Y es que bien, sí, el que menos... Claro, si no imagínate, todo el mundo andaría flaquito si existiría una pastilla sin milagrosa. Por supuesto, esta pastilla, la Sibutramina salió hace mucho tiempo y se indicaba sobre todo para personas que tenían una obesidad mórbida Estamos hablando con un índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla, a partir de 40 a 35 O sea, que ya necesitaban quizás, ¿no? Por el mismo hecho que estaba atentando contra su salud Entonces, como medida, digamos, rápida se indicaba esto pre-evaluación médica, ¿no? Como bien dices, la FDA ya la retiró de Estados Unidos, de España, de Chile, de varios países Y acá en el Perú también se indicó, sí, por el daño cardiovascular O sea, la persona puede presentar taquicardia, puede obtener arritmia, va a presentar náuseas, vómitos O sea, los daños son muchos Pues imagino que este medicamento lo que hace es alterar de alguna manera tu organismo, ¿no? Para evitar que tengas hambre Exacto, o sea, básicamente lo que es este medicamento es como que te acelera un poco el metabolismo Por eso es de que hay una taquicardia, exacto, ¿no? Por así decirlo en palabras, digamos, un poco más simples Es como si nosotros tomáramos tipo un quemador Como esa sensación que uno puede tener cuando toma estos termogénicos Y siente esa aceleración del corazón Pero si no hace ese ejercicio Pero obviamente eso va a ser en mucha mayor cantidad adicional Que va a traer otros tipos de consecuencias, ¿no? al organismo Y lo malo es que esto se está promocionando como si fuese de consumo libre Así es, así es, lo hemos visto Y la verdad que en el informe que preparó Juan Carlos Gamini Con la unidad de investigación del Grupo ATV Era increíble ver como había muchas páginas en Facebook Sobre todo, que te la ofrecieron como la pastilla que te ayuda a bajar de peso Y qué complicaciones te puede generar el poder, el consumirla, ¿no? Sin ningún tipo de, pues, este, especificación médica Claro, bueno, de primera mano que en verdad esta pastilla está fuera del mercado O sea, ni siquiera deberían comercializarla Por ahí empezamos O sea, ya la FDA la retiró Entonces no deberían ni siquiera comercializarla, ¿no? Lo otro es que también esta pastilla, como les digo, puede generar taquicardias, arritmias, daños cardiovasculares Puede generar náuseas Y esto no estamos considerando personas que quizás desconocen y tienen una hipertensión arterial Tienen una diabetes, quizás tienen también una enfermedad tipo una tiroides Entonces esto alteraría muchísimo más el metabolismo de la persona ¿La puede llevar a la muerte? Por supuesto que sí, o sea, generando un mayor daño Entonces a veces la persona simplemente se queda pensando en el tema estético De, ok, quiero estar delgada, quiero perder todos los kilos que quizás he aumentado en esta pandemia Pero no pone en la balanza ¿Qué es más importante? ¿Preservar tu salud? ¿El enfermarte? ¿O solamente bajar unos kilos a pesar de que pueda dañarte la vida? Eso, ese análisis que haces, Juliana, realmente es importante Por supuesto Imaginemos que ahora las personas que nos están viendo han tomado conciencia Y ya saben que esas páginas donde te ofrecen este medicamento Sibutramina, pues están engañando Están jugando con su salud y de verdad que deberían ser denunciados Pero ya lo entendieron, ya saben que esto no lo pueden consumir Así es Y ahora dirán, ¿y ahora qué hago para bajar de peso? ¿Dónde está el milagro? ¿Cuál es la fórmula mágica? El milagro en realidad es el ser consecuente, ¿no? Porque muchos siempre decimos Bueno, mi propósito de año nuevo es bajar de peso Ya lo puse en mi papelito como primera opción Pero solamente nos dura la primera semana Y de ahí nos olvidamos Y se queda la noche de la cena, ¿no? No, sí Todos mis pacientes han dado carta libre en estas fiestas, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a comer de una manera balanceada Porque de esta manera no vamos a sentir que estamos haciendo una dieta muy restrictiva Que nos estamos privando de cosas Sino que simplemente incorporar Podemos hacer cambios muy pequeños pero que van a ser significativos Hidratarnos adecuadamente El hidratarnos porque a veces nosotros estamos con esa sensación de querer picar todo el día Y lo que nos falta realmente es el agua Cuando nosotros ya estamos teniendo esa sensación de sed Quiere decir que nuestro cuerpo está deshidratado ¿Pero hidratarse es consumir agua o también está incluido jugos, algún tipo de bebidas, gaseosas, ¿no? O sea, café Claro ¿Entra en el hidratarse, no? En el hidratarse debemos priorizar que la mayor cantidad sea agua Podemos acompañar infusiones, podemos variar con refrescos naturales Tanto jugo, no Refrescos naturales me refiero a que podemos poner un litro de agua en sí Como de piña, por ejemplo Exacto, ¿no? O poner un poquito de naranjas cortadas dentro de este litro de agua Entonces ya estaríamos sin añadidos de azúcar O podemos utilizar lo que es la stevia, ¿no? Que es una gran alternativa Incluir lo que son las verduras también en nuestra dieta O sea, por poner lo que es una ensalada De reducir tanta cantidad que acá en el Perú estamos acostumbrados del arroz y mezclar con la papa De reducir un poco y ponemos nuestra ensalada ahí de acompañamiento, ¿no? Definitivamente Y también podemos poner a media mañana, media tarde una fruta, frutos secos para picar ¿No? Para que ir llenando Exacto, gelatina, popcorn natural O sea, todas estas alternativas se pueden poner que nos va a ayudar a poder equilibrar ¿Qué recomiendas para controlar la ansiedad? Porque, ok, uno empieza la dieta pero empieza la ansiedad porque tu estómago, tu organismo está acostumbrado a comer más y a comer distinto ¿Cómo controlamos la ansiedad? Yo lo que en verdad hago de primer manejo es que tiene que empezar la persona según sus hábitos ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo, tú me dices Alicia, yo en el desayuno tengo que comer tres panes sí o sí, ¿no? Entonces yo digo, ok, vamos a bajarle a un pan y lo acompaña, perdón, a dos panes Y ponemos quizás en vez de ese pan más fruta picada Y ya, pasan unos cuatro días, bajamos a dos panes y así, de manera gradual Que de esta forma uno va a poder seguir continuando la dieta A que yo te diga, tú estás acostumbrada a tres panes y mañana me comes solamente uno Bueno, de repente ir cambiando, ¿no? Si estoy acostumbrada al pan francés, al pan chavata, al pan de yema, vamos cambiando al pan integral Exacto Luego al pan pita Claro, definitivamente, lo que sí es muy importante también tener en cuenta es que el hecho si hay enfermedades como antecedentes Si estamos hablando de una persona que tiene hipertensión, que tiene una diabetes Que quizás es un paciente que está atravesando un cuadro de una enfermedad oncológica Todo esto sí hay que tener en cuenta para ser una dieta mucho más específica según el requerimiento Porque una dieta estricta, totalmente cambiada, de un día para otro también puede ser dañina, ¿no? Por supuesto que sí, porque hay muchas personas que dicen, me suprimo totalmente Y lo que pierden va a ser la masa muscular y se queda más con la composición de la grasa, ¿no? Entonces hay que bajar el peso del organismo El organismo es sabio y te va a pedir una torta de chocolate y vas a ver que toda la torta de chocolate la vas a asignar por completo Muy bien Definitivamente Juliana, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por este mensaje tan importante ¿No? Cuidado con esas pastillas milagrosas, para bajar de peso no existen ¿Dónde podrían encontrarte algunas personas que quizás quieran tener más información? Sí, definitivamente, muchísimas gracias Bueno, me pueden encontrar por mis redes sociales Estoy como Juliana Saldarriega Nutricionista Y bueno, también soy parte del staff de la Clínica Internacional